yo por aquí bien que mira aquí vemos hemos venido a ver si regamos las patatas que ayer como comenté os dije que me había acordado de que teníamos una bomba que la compró mi padre ya hace unos años voy a buscarle nada para llegar a casa y rebuscar un poquito la encontré mirad el grupo y hace un montón de años en carrefour o el continente hombre y stator de 2.200 o 2.500 vat y la verdad que nos ha salido muy bueno saliendo muy buenos ya tiene con nosotros 15 años tengo una bomba que pero no puede hacer un asentamiento yo pensaba que era sumergible que llevan cachino hace y se sumerge en el agua pero no no tiene la tierra mucho trabajo no pero y y para ese gancho yo creo que puede vamos a ver la bomba que la veamos la bomba aquí la tiene la comprueba mi padre el líder hace un montón de años que lo único que tiene es polvo de no usarla 49 euros así le valió hay que llenarla de agua ahora luego acércame la alargadera por favor a ver que tal funciona aprieta aprieta pues sí que hay que aprieta ahora bueno vamos a ver a poner la alcachofa habrá de ponerle un poquillo de maya antimosquito tengo yo ahí tengo yo ahí también estaño si no lo damos con un estaño soy un rollo de estaño 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 de soplete de soldad ¿a dónde vas a dar? ahí a ver aquí está si lo he cogido yo creo que si lo había cogido va a ser sí o no no sé no sé lo había cogido lo habré soltado vamos allí otra vez esto ponemos aquí así y así nos va aquí sí vamos a ver esta es la alcachofa que ya viene preparada vamos a ver si riega o no riega por esto es una bomba de presión por lo visto yo no entiendo de bomba ni de este rollo porque yo no no me dedico a las bombas pero ahí estaba la bicha y al final le vamos a dar uso ¿no veis? está totalmente nueva hay que vamos a enchufar una chiquita de un flech si no había hasta el flech expuesto ¿no veis? bueno pues aquí tenemos oh tiene que dar cachofa no hace falta ponerla ahí abajo contra más abajo mejor no le cuesta no le cuesta claro se va a tener que atarle una piedra ¿cómo es una piedra? una piedra cachofa ha sobrado cuerda ahí no hay que atender una piedra de momento vamos a a ponerla allí y ahora ya damos una piedrilla una enrosca ahora una piedrilla para aquí Javi voy a meterle agua pero ya ya le va teniendo poquilla agua echamos un nudo currizo mismo y aquí echamos otro aquí vamos a echarle un nudo simple y acá los cordones estaban mañana de la foto por aquí arriba por aquí arriba hay que darle vueltas a la goma hasta retorcida ahí va ya se cayó la piedra poco bien la jata una piedra más chiquitilla no le falta esa tampoco con mis pozo en un pozo eh toma a ver a ver ahí viene algo ahí viene algo creo que ahí va el dragón si vale hay que echar la gasolina a grupo gasolina a grupo no podía gasolina ya hay que coger agua y rellenarla porque es igual que los motores de sacar agua hay que llenarle las alcachofas ya va una llave el 17 no tapa esto que no entre el polvo a la gasolina se me ha olvidado hombre estoy con la emoción y es lo que hay ya 19 yo creo que por aquí se llenaba cuidado que lo pierde cuidado con la arandela tengo la mano Javi a ver si somos capaces de llenarlo aquí tengo el cubito del agua a ver si hay un emboleno no sé si tiene esta bicha arranca no creo que eso ya está lleno arranca y prueba el agua se ve ahí acertado la goma se tarda hasta que el enganche rápido voy a revisar el grupo respiramos el aire espérate vamos a dar tiempo de grabar no está arrancado para lo que a lo mejor no se da una bicha la goma se tarda la goma se tarda la goma se tarda los riesgos es bueno hacerlo por la tarde ya a última hora o por la mañana temprano pero mejor por la tarde no he llegado todavía es raro que sí débatela apunta para allá es raro no se ha empezado como a chupar que sí sí se empalma ahí a ver hay que echarle hay que echarle agua hay que echarle agua más agua a ver la castrofa sabe si se sale el agua para atrás no yo creo que tiene como una castarra sí, como una válvula de retención yo creo que sí oh es raro echamos un poco de agua y se para es raro voy a ponerlo en pausa bueno que por fin hemos conseguido de que la bomba eche agua no veis ya la tenemos aquí mirad vamos a mojar mucho ahí ya por lo menos podemos regar a ver si nos diera tiempo a darle una vuelta a todo que sería lo suyo ahí la dejamos ahí que riegue ¿no? me ha ido bien a ver que nos ha costado hemos tenido que echar agua por un lado por otro luego hemos quitado otra vez el tornillo al final hemos conseguido echar agua a ver si somos capaces de regarlas todas vamos a mirar para aquí a ver si ahora ya lo voy a pasar el agua a este y te voy a hacer un surtino por este lado está medio hecho eh está medio hecho eh está medio hecho ahí ahí ahora ya sí ahora ya me gusta más pero con este por lo visto de 4.500 litros la hora lo que he hecho por lo visto la bomba ahí mira ya está pasando el agua para el otro cañino ahí ¿eh? a ver si se cría o no se cría hombre ahora高Mac esto se tiene que ver cómo va a jactar pantalón ahí va uno en el coche silbando va contento, va a pasar el agua voy a tirar un poco más de la goma y poner la virucha abierta ahí porque tenemos bastante goma Dios cómo se lo escucha silbando es Fausti ah es Fausti ah pues entonces Fausti va escuchando porque es tamborilero y va escuchando tamboril y la gaita no corto ya vídeo ya va muy largo ponemos en pausa cuando eso ya enseñamos cómo se han regado bueno pues aquí seguimos regando las patatillas que ya nos queda llenar este cañino que hay aquí luego regar todo ese surco y luego regaremos también los arbolillos ya que estamos aquí pues habrá que regalar los arbolillos ya que tenemos la bomba en marcha no vamos a venir mañana otra vez y ya regar más que los arbolinos ahora lo he dicho vamos a terminar de regar las patatas regamos los árboles y eso que ya se nos está yendo el sol ya bajando para abajo el sol que son ya las 9 y media pronto las 9 y 20 como queráis y mañana hay que volver a madrugar mañana es viernes y es día de la escuela mañana a las 6 hay que estar otra vez en pie para para ir a trabajar yo creo que esto sí es un buen riego mejor que el expresor lo que pasa del expresor para una carrerina un riego de emergencia viene estupendo también porque se riega todo lo que es todo en general no, pero así también se riega todo mirad cómo va el estirco por el agua para adelante estos son los buenos riegos los que merecen la pena a ver si quieren dar patatas o no quieren dar patatas porque ya vimos el otro día que arranquemos dos patateras y las tenía así muy delgaina a ver si quieren engordar y comemos por lo menos patatas aunque sean así para hacer ensaladilla rusa por lo menos pues si no menú apenas lo que ha pasado es que se han criado en 15 días estaban muy chiquininas y estos 15 días de lluvia la patatera, sí, con la lluvia se han crecido rápidamente ahora lo que tienen es que adquirir la patata ahora lo que tienen es eso, que engordar la patata la verdad es que tenían bastantes patatillas tenían 8 o 10 patatillas cada patatera a ver si hacemos de que engorden y podamos coger algunas patatillas porque si no hubo una gana sembrar nada hoy ha calentado menos, hoy ha hecho menos calor pero igualmente ha hecho calor si en verano es lo que tiene que hace calor todavía que parece que no, pero ha bajado tanto ya el charco pues ahora luego vamos y lo vemos cuando pongamos la goma allí alante vamos y vemos lo que ha bajado hoy vamos a ir tarde para casa no, pero yo creo que sí, que sacaremos patatas buenas no vamos a tener que echar otro rocío de estiércoles, eh echamos otro rocío de estiércoles, verás como... si cogen patatas o no se cogen patatas hoy ha venido uno, mi tío Félix, ya la habéis visto alguna vez en los vídeos tenía para ir unas patatas sembradas también ya las han sacado y él ya las ha sacado las puso más tarde que yo, bueno, por ahí más o menos, ¿no? me dice, oye, saca unas patatas así de gordas y le digo, oye, para el carro porque parte de las patatas eran de otro tío mío de otro tío mío, de un hermano suyo y he visto yo las patatas y no eran tan gordas eran patatas normalitas así y me dice el patatas así, digo, este es por ahí, hombre y cuéntaselo a otro, yo es que no he visto yo las patatas pero este viaje se va a quedar bien regado ahora vamos a probar el espresso y hay que regalar todos los arbolinos que ya van a venir para acá ya hemos hecho aquí las joyas en todo más o menos a ver, sé que la patata y el almendro son de secano, pero la patata, digo, la parra y el almendro son de secano, pero las voy a echar un poquillo de agua porque le vendrá bien regarlo un poquillo ya que estamos aquí, hay que regar y lo toco bueno, vamos a ver cómo va esto y esto cambiamos ahí va, ahí va, vamos a ver esto ya no se tarda nada en regar ya de ahí para allá, ya está todo regado no se tarda nada con esta bomba la verdad es que va muy bien digo, este año, digo, porque he andado mirando motores de sacaaguas de esos pequeñillos, pero pero te vale ciento y pico el moto más ahora preparado al cacho más la goma, más la goma y tal, se te va a doscientos y pico digo, si, y que no sea bueno el motor y que no sea bueno, claro si bueno vale que ni en trescientos, de trescientos, cuatrocientos euros había visto también pagar uno de segunda mano, pero de segunda mano valen ciento y pico también más, luego lo que digo, hay que poner las alcachofas y tal, digo, entonces nada menos mal que me he acordado de la bomba esta, que yo creo que esa va a ser la que va a salvar las patatas ahora hay que coger un rato y meterle agua también al charco porque ya digo que ha bajado bastante que ahora lo veremos lo que ha bajado, que hemos puesto una señal, un palo de señal a ver si termina de llenarse eso de ahí atrás mira la perra aquí no había hecho falta vamos a ver las cigüeñas, que han estado hilando aquí el prado al lado está la perra pendiente de las cigüeñas ahí hay una cigüeña ven aquí, Duna ven aquí, vamos a ver las cigüeñas hola, hola señora Duna, mira la duna, ven aquí de cerca no, no, el móvil no la ve no, a ver, el móvil muy mal muy mal ahí nos está mirando, pero ahí viene, mírala ahí viene, ahí viene, ahí viene weee, qué bonita es mira la que bonita es, aquí viene otra vez a saludar hola vamos a ver y a cambiar que ya creo que tiene que estar por ahí, por ahí esto no la vamos a arreglar porque esto se lo arregamos y se lo tiene mira ven este palo que está aquí ¿se ve el palo o no se ve el palo? sí, sí se ve Bueno, pues esto lo pusimos de señal, para saber por dónde está el nivel de agua, ¿no ves aquí? Lo ha bajado hasta aquí todo esto. Nunca estoy así, más o menos. A la área le quedan unos pocos de litros de agua, ¿eh? Dos. Así vas a tenerlo lleno. Me gusta, me gusta. Así sí. Bueno, vamos a ver cómo va aquello. Ya cuando termino de regar eso, ya regamos los arbolillos. Bueno, pues las patatas ya las hemos regado. Vamos a regar los arbolillos. Ya nada, ya ha salido frío. Bueno, pues las patatas hoy dejan que las había regadas. Ahora vamos a regar un poquillo todos los árboles. Y luego ya, pues, nos tendríamos que ir, si no va a hacer de noche hoy. Sí, tenemos que recoger luego todas las chuperes y todo. Nos ha costado llenar la bomba, hasta que la hemos hecho funcionar nos ha costado un rato. Si no, ya podríamos estar todos regados. Vamos, los arbolillos yo creo que se tarda poco. Hay que estar un poco al loro de la goma, de que no se nos doble. Para que no pase nada. Cuidado, Duna. ¿Qué te lo quito? Venga, no han resalto, venga. Ya digo que estos son árboles de secano, pero los vendrá bien el rieguecillo. A ver si cámara, creo yo, ¿no? Hemos hecho antes las joyas, ¿no veis? Mientras se han regalado las patatas, hemos dado una vuelta y se han hecho las joyas. Allí yo no sé si os apreciáis, pero era hasta allí la luna. Sí, se nota. Se nota, ¿no? Bueno, pues ahí está, la higuera. Tira la goma. No, no se da una tira. ¿Qué montón de higo es esta higuera? A ver si tienes que pasar por ahí, voy a regalar el narajino. Ahí, ahí. Usted ni se veía este narajino, ¿no veis? Le va a costar criarse un montón. Pero bueno, ahí está. Si se quiere criar, se crie. Si no, ¿qué le vamos a hacer? A costar trabajado, ¿eh? A costar tu... Le va a costar bastante. Ahí está. Estoy muy bien. Aquí está el narajino. Ahí está el narajino. ¡Va, ¿verdad? No, hay que más. ¡Cállate tu sinistra! ¡Va, da! ya está bonito parece de mentira mira como vienen ya las moras no veis el año pasado lo que tuve que trabajar para regar todos estos arbolinos que tenía que traer el agua del pandereto venía por lo menos con 300 o 400 litros de agua iba a charradito el pobre a los árboles ya digo cargadito el panda de garrafa ahí va a charradito pegaba pegaba en los topes de no se debe ahora voy yo para allá pegaba los topes de atrás de los topes en la ballesta pegaba abajo Vamos, no amortiguamos, siempre has acharrado. Y por aquí puse tomates y sandías en todos los árboles. Puse sandías pero no comí ninguna, pasaban sed. Y los árboles también pasaban sed. Espíritu de Puebla. Puebla de Puebla... ...que se va a regar ahora ese y el naranja y la parra. Y hay que subir allí arriba a regar el granado y el peral. Eso también. Son las 10 de la noche y hay que subir allí arriba a regar el granado y el peral. Yo cuando llegué a casa son casi las 11. Ahora no me puedo enredar más. Bueno gente, pues vamos a ver si terminamos de regar los árboles que quedan. Y hoy entre regar las patatas y regar estos árboles y ver la bomba de agua, ya me despido hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes o noches, que descanséis y adiós, adiós.